Hola amigos, bienvenidos una vez más a Cocinando con Zayda. Hoy vamos a hacer un tazajo, miren lo que tengo aquí, un tazajo. Este tazajo me lo trajo mi hija de Chicago, aquí no se consigue mucho, ni mucho ni poco, aquí no se consigue donde yo vivo, pero mi hija cuando viaja a Chicago, verdad, siempre le hago mi listita y el tazajo es el número uno, allá se consigue mucho. Este tazajo mucha gente, esto es carne de res seca, pero mucha gente le llama, yo le llamo tazajo, también se le llama carne norte, se le llama carne vieja, tiene unos cuantos nombres, hay hasta quienes dicen que es carne de caballo, de seguro no es de caballo, pero esta carne es riquísima, la hacemos guisadita con arroz blanco y queda deliciosa. So esto es lo que vamos a hacer hoy, este, vamos a pasar al próximo paso para que vean paso por paso, esto talga un poquito en el vid, pero vale la pena porque es riquísima. So vamos a seguir al segundo paso para que vean todo el proceso. Ok gente, seguimos ahora con el procedimiento y ya piqué aquí estos pedazos del tazajo, le ponen unos tajitos así para que salga esto, esto amarillo, eso es grasa, me imagino que para conservarlo es que se la pone, no es necesario sacársela toda, déjame darle un corte así porque la vamos a poner a hervir y esto tarda bastante en hervir, le voy a dejar saber, pero es casi una hora, que la ponemos a hervir, pero vale la pena porque esto queda riquísimo. Este tazajo llevo de Chicago y donde yo vivo no lo consigo, pero mi hija verdad que viajó a Chicago siempre le encargo. Vamos a darle otro pedazo así, estos tres pedacitos, entonces vamos a pasar ahora a echarlos a hervir y les voy a dejar saber el tiempo que me, que estuvo hirviendo. Este, no siempre es el mismo tiempo, pero les dejo saber. Vamos a pasar a la cocina para, a la estufa para entonces ponerlos hervir. Ok, aquí tengo el agua hirviendo y vamos a poner los pedazos para hervir, entonces como le dije esto tarda bastante, pero le voy a dejar saber el tiempo, este, que me tardó en, verdad, porque tiene que estar bien blandito porque la vamos a estufar. Solo dejo ahí, le dejo saber el tiempo que me va a tocar en hervirse la carne. Ok mi gente, seguimos aquí con el procedimiento, ya la carne se hirvió, se ablandó y estuvo dos horas y media ablandándose. Eh, si usted tiene olla de presión, pues yo le recomiendo, verdad, porque usa la olla de presión, yo en mi parte me gusta hacerlo así, este, hervirla sin prisa y entonces, para mí, verdad, pero cada cual, este, hace lo suyo. Aquí eche dos cucharadas de achiote a calentar y le voy a echar, este, la medida que tengo es un cuarto de taza de, de cebolla y le tengo un cuarto de taza de pimientos rojos y verdes. Le puede echar los pimientos que quieran. Vamos a dejarlo ahí que se sofría un poquito y vamos a bajarlo a fuego mediano. Ok. Yo siempre uso achiote, verdad, si usted no usa achiote, le gusta un poquito de grasa, de la que use aceite. Yo siempre uso achiote en todas mis comidas. Eh, este, pueden chequear un video que tengo anterior de cómo sacar el achiote y cómo conservarlo. Lo pueden buscar. Ok, ahí tenemos eso y le voy a echar unas hojitas de cilantro. ¿Verdad? El cilantro, pues, lo tenía ahí y me quedaba. Fíjese, lo he hecho también. Me gusta mucho el cilantro en las comidas. Lo dejo así ahí a fuego lento. Y un cuarto de taza de tomate picado en pedacitos. Ok. Yo lo que vamos a hacer, vamos a dejar eso ahí que se sofría. Entonces vamos a pasar a estofar la carne para entonces añadírsela. Le vamos a poner una tapa y lo dejamos unos ratitos en lo que hacemos la carne. Entonces regresamos. Ahí le ponemos esta tapa. Entonces vamos a pasar al día para estofar la carne. Ok, mi gente. Aquí tenemos la carne, ya está blandita, el taza ajo. Lo dejé un ratito en lo que se enfriaba porque eso es sal caliente. Ok, y en lo que tengo los vegetales allí cocinándose, vamos a estofar la carne así. Como pueden ver, queda en tiritas. A veces le quedan los pedacitos de grasa. Si le gusta la grasa, le dejo unos dos o tres pedacitos y se la echa para el lado. Vamos a seguir estofándola así. Y vamos a, cuando esté, ¿verdad? Se la vamos a echar a los vegetales que los tengo allí cocinándose un poquito. Esto después que le añada esto no es mucho tiempo. Ya esto está cocinado. Ok. Pues seguimos así estofándola. Entonces vamos a pasar al sartén para que vean cómo la vamos a guisar. Ok, mi gente, ya estamos terminando. Ya terminamos de estofar la carne. Miren qué bonita. Esto fue lo que salió. Quiero decirle que depende de la cantidad que usted haga, ¿verdad? Si hace mucha, pues entonces aumentan los vegetales. Y si hace poquita, como yo que estoy haciendo poquita hoy, pues entonces más o menos los vegetales, de acuerdo a lo que a usted le guste. Si le gusta mucho la cebolla, los pimientos, pues usted le echa de acuerdo a su gusto. Pero más o menos, ¿verdad? Le estoy diciendo la receta para la cantidad y para el poquito que estoy haciendo. Vamos a pasar a la estufa porque ya los vegetales están. Entonces le vamos a añadir la carne ahora. Ok. Aquí tenemos los vegetales a fuego mediano. Vamos a añadirle el taza. Y esto, esta carne viene salada. Ya está salada con sazo, ¿no? No necesitamos. Pero les recomiendo, ¿verdad? Que sigan probándola. Y usted decide. Si quiere echarle un poquito de sal o sazonarla de alguna forma. Pero ya trae su propio, su propio sazón. Por eso le digo, porque viene bien salada. Pues usted mira y si usted cree que quiere echarle más vegetales, para mí, ¿verdad? Porque a mí me gusta así. Con mucha, ¿verdad? Este, variado, todo variado. Vamos a dejarla ahí y le vamos a echar como dos cucharadas de salsa de tomate. Que es solamente para guisarla. Y todo esto lo estamos haciendo a fuego mediano. Ok. Esto me equivale como a dos tazas. Dos cucharadas. Las cucharadas grandes, lo que llamamos las cucharadas soperas. Ahí está. Le voy a darle una vueltecita. Y si le quiere añadir un poquito de agua. Que es lo que yo voy a hacer. Para que tenga un juguito. Ok. Aquí le voy a echar un poquito de agua. Con un cuarto de. De tacita. Ahí. Y según va a ir viendo, va a, entonces, a azotar más líquido. Entonces, pues usted juzga, ¿verdad? Si quiere echarle más líquido. O no. Si quiere bien jugosa. O la quiere, ¿verdad? Sí. Entonces, la vamos a dejar ahí. Y usted la prueba. Si cree que necesita sazonarla. Pues allá a gusto. Yo siempre digo, yo le doy la idea. Y usted de ahí sigue. Estas son, ¿verdad? Este, yo lo hago a mi manera. Pero usted, ¿verdad? Usted ya tiene la idea. Entonces, usted le quita y le pone, como siempre digo. Vamos a ponerle una tapa aquí. Y la vamos a dejar. Y ya mismo regreso. Y le dejo saber el tiempo que estuvo guisándose. Ok, mi gente. Le di 15 minutitos para que se guisara. Miren qué lindo se ve esto. Y huele precioso. Vamos ahora a servirla con un arrocito blanco que hice. Que es con lo mejor que pega. Entonces, vamos a presentarles el plato. Ok, mi gente. Hemos llegado al final. Nuestro plato de hoy. El tazajo. Y esto quedó riquísimo. Aquí lo tenemos. Miren qué bonito se ve. Lo tuve 10 minutos más. Este, para que se guisara. Y quedó riquísimo. Con arroz blanco es rico. Es la mejor combinación. Pues, yo espero que les haya gustado este video. Que lo aprendan y lo hagan. Porque esto es riquísimo. Tarda, verdad. En el cocinarse la carne. Pero si te doy a presión y la quieres usar. Y si tienes paciencia. Pues, entonces, servimos la carne. Y la hacemos. Porque queda riquísimo. Compartan el video. Quiero darle las gracias. Tengo esta gente que siempre comparte mis videos. Muchas gracias. Este, son muchos. Verdad, no los menciono uno a uno. Pero yo sé quiénes son los que están, verdad. Compartiendo mis videos. Deme un like. Deme un comentario. Porque los comentarios son bien importantes para mí. Y como lo más principal es que se suscriban a mi canal. Para que sigan viendo más videos. De tantas cosas ricas que estoy haciendo. O dándole la idea para que ustedes lo hagan. Recuerden. El amor empieza por la cocina.